Ah bueno, mi plática se llama de indigente empresario exitoso y bueno, hoy estoy dedicando mi vida al coaching y tratar de dar estas conferencias para que los jóvenes sepan que jamás hay que darse por vencido, que la vida hay veces que parece que no es bueno lo que estamos viviendo, pero que si uno no se da por vencido el premio llega. Pues sí, como estuve perdido, yo tuve que estar perdido en las drogas, en el alcohol, por pertenecer a algo, por pertenecer a alguien, porque mi medio ambiente me atrajo y quería pertenecer a alguien y estar solo, como estaban los jóvenes el día de hoy y me equivoqué, me equivoqué mucho, entonces por eso el día de hoy trato de decirle a los jóvenes, te vas a convertir en las cinco personas con las que más te juntes, entonces si tus amigos te están ayudando a llegar a tus metas, entonces estás bien, pero si tus amigos son los que te están subsacando y te dicen, oye menó, vamos a poder, vámonos desde el fin de semana a chupar o no vayas a la escuela o no hagas esto y te están alejando de tus metas, realmente no son tus amigos. ¿Te regresarían o volareo? Todos los días, fantástico, aparte con Carlos Raba, un tipo increíble, me tratan como rey, o sea, me enamoré de la ciudad.